Música Pero yo soy el cantante Que me han perdido a escuchar No me acuerdo Resalto mío Desde el día no brindan Y no me brindan La risa se ven Trampoco en tu mano Y no estamos por ella Yo no me abrigo en mi ser Y si no me abrigo en tu puerta Y no hay la tristeza Que me han perdido a escuchar Yo no abrigo en mi ser Yo no me abrigo en mi ser Y no me abrigo en mi ser Siempre tu marido me siento a jugar Y nadie te confesa Si soy tranquilo o no Si tengo una brecha Que llena tuyo el sol Yo soy el gran parque Porque no tengo ni cuenta Y no tengo nada Pero que lleno Yo soy el gran parque Cuando voy a dar un parque Que lleno Yo soy el gran parque Si tengo una brecha Si yo te quiera De prisa sin venta Porque pasaba yo Y con cosa buena Yo soy el gran parque Mi dinero se encanta Yo soy el gran parque Para ver que me pueda acabar Y dice Hoy te dedico Mis mejores pregones Hoy te dedico Mis mejores pregones Son mejor que los de ayer Con pares de barrigo Y me dedico Me da la bregones Si no Me quita en mi vida Tanto que ya no me llores Y me dedico Y me da la bregones La vida La vida me ha dado el calor Y me da la bregones Y me da la bregones Porque me dedico Y me da la bregones Que no tengo nada que cantar Si quiere bailar Y bailar Si quiere cantar Yo soy el gran parque Y me da la bregones Y me da la bregones Oye, me voy a cantar, pero yo le voy a cantar. Porque no tengo que bailar y cantar. Si, si, no, no. Me voy a cantar. Oye, mi mejor pregón. Escuchando con amor. Me voy a cantar. La vida te hará de todo. Me voy a cantar. Si quiere bailar. Me voy a cantar. Me voy a cantar. Me voy a cantar. Si, no. Me voy a cantar. Me voy a cantar. Me voy a cantar. Si, si. Me voy a cantar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Explícale el cambio. En...